listo, razonamiento lógico, sesión 8, sucesiones lineales y cuadráticas, ¿de acuerdo? En este caso, la mayoría de las personas cree que estas sucesiones lineales y cuadráticas se pueden ir planteando generalmente, ojo, generalmente con una pequeña sucesión, por ejemplo, del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al 8, del 8 al 14 y del 14 al 8, y buscar un patrón para dar la continuidad del siguiente número, ¿no? Calcular el número que sigue. Les doy, colegas, les doy un par de minutitos para ver si pueden averiguar cuál es el siguiente número que debería estar aquí, el 64, 96, 100 o 158. A ver, a ver, a ver. Del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al 8, del 8 al 14 y del 14 al 38. ¿Cuál sería el número que continúa? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Ahí, profesor, profesora Marta, profesor Daniel, Flavio, profesora Aurora, profesora Blanca, Emilio, David, ¿ya encontraron el número que continúa? No, yo no. ¿Todavía? Ya, ok, ok. No hay problema porque a veces no está a la vista, sino hay que seguir indagando un poco más profundo este tipo de temas. A ver, a ver, profesora Blanca, profesor Emilio. ¿Alguien por ahí? Miren, les voy a dar, yo voy a resolver este primer problema para que vean cómo es que consiste en este tema de sucesiones lineales. Como lo repetí, la mayoría de las personas, la mayoría de los que resuelven los ejercicios, se dejan de guiar simplemente de manera lineal, de esta primera forma. Del 4 al 5, A más 1. Del 5 al 6, también más 1. Del 6 al 8, un más 2. Del 8 al 4, al 14, perdón, un más 6. Ya, medio raro. Del 14 al 38, ¿cuánto saldría? 24, más 24. Y si nos damos cuenta, 1, 1, 2, 6, 24, como que no hay una secuencia lógica. Y claro, no la hay. ¿Por qué? Porque este problema es de segundo nivel. Ya lo encontré. A ver, vamos a ver, profesora, le escucho, le escucho. Abajo es, así es, eso. Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Correcto, correcto. Por 1, por 2, por 3, por 4. Por lo tanto, el número que continúa aquí, ¿cuál sería? Ojo, de la primera línea del color azul, ¿cuál sería? ¿Por cuánto sería, profesores? Por 5. Por 5, correcto, profesora Marta. Por 5, perdón, 24 por 5, me sale 120. Te lo dijo, 120. 120. Entonces, significa que tendré que sumar este 38 más 120. 38 más 120, 158. Correcto, correcto, ¿no? Bueno, miren, acá hay una forma, acá estoy, como se le podría decir, ampliando otra posibilidad de cómo resolver este tipo de problemas. Ya no de solo una línea, sino de un segundo nivel, e incluso podríamos ver un tercer nivel. ¿De acuerdo? Y yo más adelante te voy a dar las pistas. ¿Cómo es que darnos cuenta es de segundo nivel cuando es de un solo nivel? ¿De acuerdo? Hasta ahí, profesores. ¿Está claro? Profesor Daniel, Flavio, Aurora, Marta, Blanca, Emilio, David, Aurora. Profesor, en este segundo nivel, ¿cuál es el patrón, por ejemplo, de 4 a 5 en segundo nivel? ¿Por qué por 1? O sea, ¿cómo compruebo eso? No la entendí, no la entendí. ¿Cómo compruebo qué? ¿Por qué por 1? ¿Por qué por 1? ¿Por qué por 2? 1 por 1 es 1. Ya. Multiplicando este número, este 1. El segundo nivel. Claro, este 1 por 1 sale 1. Ahora este mismo 1 por este 2 me sale este 2. 2 por 3. 6. Ahora me sale 6. 6 por 4. 24. 24, y así sucesivamente. Y acá es donde yo me doy cuenta, en el del color de rojo, que hay un patrón. Por 1, por 2, por 3, por 4. Ah, la siguiente sería por 5, porque son números que van continuando. Números naturales. ¿Sí? ¿Sí, profesor? ¿Sí, sí, 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 sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Porque es válida. Ojo, es válida preguntar. ¿Cómo es que yo sustento de que hay esa sucesión? A ver, entonces pasamos a la número 2. Calcular el número que sigue en 2, 3, 5, 7, 11 y 13. 2, 3, 5, 7, 11 y 13. ¿Cuál será el número que sigue? Será 15, 17, 19 o 21. A ver, vamos a ver, profesores. Profesora Marta, Daniel, Flavio, Aurora, Blanca, Emilio, David. Vamos, profesores. A ver, yo sé que pueden. A ver, a ver. A ver. A ver. 21. 21. A ver, a ver, profesor Daniel, ¿por qué 21? ¿Por qué 21? He sumado, bueno, dejo el 2, 3 para llegar a 7 son 4 y de 7 para llegar a 13 son 6. Va subiendo de 2 en 2 y de 13 para llegar a 21 son 8. Ya. Mire, lo que pasa, ojo, ojo, lo que pasa es que estos números no los podemos así, dejarlos a un lado, no podemos. Y otra cosita, ojo, para que exista un patrón, tiene que ser por lo menos 3 números. 3 números. O sea, por ejemplo, si acá hubiera habido el 21, significa que con los 3 casos, yo ya puedo establecer que acá será más 10 y el siguiente número sería 31. Pero me falta este 21 para poder establecer ese patrón. De que me estoy salteando de 1 en 1. ¿De acuerdo? Pero, vuelvo a repetir, no me puedo tampoco saltear los números, ¿ah? Pero vale la intención, vale la intención, ¿ah? Pienso yo que es este problema también de un segundo nivel, ¿ah? Con un segundo nivel, o sea, y de ahí, otro nivel. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, ¿cómo van profesora Blanca, profesor Emilio, profesor David, Aurora, Flavio, Daniel, profesora Marta? Del 2 al 3 es más 1, dos niveles nos salen. Ya, dos niveles, ok. De acá a acá, ¿qué me dijo? Más 1, más 2, más 2, más 4, más 4. Ya, más 2, más 2, más 4, ok. Y aquí, también más 4. ¿Cuál sería el segundo nivel? Abajo sería por 2. Ya, muy bien. Por 1, por 2, por 1, se iría por 2. Ah, no, perdón, 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 por 2, por 1, por 1, por 1, este sería por... Claro, ya se dio cuenta. Y ahí ya, ahí ya bien bonito se ve, por 2, por 1, por 2, por 1, significa que la siguiente será por... Por 2, por 2, significa que ahora a este otro número tendré que sumarle ese más 8. Ojo, ahí tendré que sumarle más 8. 13 más 8, sí, ahí sí sería 21. Pero, ojo, una cosa es marcar porque el procedimiento que usted lo dijo, pero no era válido. ¿De acuerdo? En ese caso, por eso me sorprendió 21. Pensé que lo había hecho correcto, pero no, hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo, profesores? Ojo, y de ahí si me preguntaran el siguiente número, ya sé que este sería por 1. Acá sería más 8. Perdón, acá sería más 8. Y el siguiente número sería 27. ¿No? Interesante, interesante esta de doble... De doble nivel, que se le conoce como cuadráticas en realidad. ¿Ya? 29 no sería el último. Ah, perdón, 29, 29, 29, 29, 29. 29, le estaba restando, no surge. Ya, listo, 29. Gracias, gracias. Hasta ahí, profesores, ¿alguna pregunta? Profesora Aurora, profesor Emilio, Blanca, Daniel, Flavio, Aurora, David. ¿No? Profe, bien, bien, profe, gracias. Listo. Ojo, que acá ya estamos viendo que lo primero, para resolver este tipo de problemas de secuencia, siempre hay que buscar la primera línea. Siempre hay que buscar la primera línea. ¿De acuerdo? De acá a acá, por ejemplo, acá podría ser más 1, ¿no? Acá más 2, y acá como que ya me logró, ya más 2, más 4, más 4. Entonces, como que no había una secuencia. Intento buscar un segundo nivel. ¿De acuerdo? Intento buscar un segundo nivel. ¿Sí? A veces, el problema no necesariamente tiene que tener un segundo nivel, sino también un tercer nivel. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver. Problema número 3. Calcular el número que sigue. 1, 1, 2, 3, 5 y 8. 1, 1, 2, 3, 5 y 8. ¿Cuál sería? 1, 1, 2, 3, 5 y 8. A ver, 1, 1, 2, 3, 5 y 8. ¿Cuál sería? 1, 1, 2, 3, 5 y 8. Esta sí está difícil, y es clásica, ojo, esta sucesión es clásica que ven en la mayoría de los tipos de exámenes. 1, 1, 2, 3, 5 y 8. Ojo, ya, para que no te vayas matando las neuronas, no es una sucesión ni lineal ni cuadrática, o sea, no es de segundo, ni de primer nivel, ni de segundo nivel. Me sale 12, pero no sé si está bien. 12. No, no es 12. No es 12. No es 12. Y tampoco le voy a decir, está cerca, porque tendría que ver el procedimiento. ¿Por qué dice que es 12, profesora? A ver, a ver. Yo he hecho 3 niveles, pero el último intercalado. Ah, ya, 3 niveles. A ver, acá sería más 0, si no me equivoco. Sí, más 1, más 1, más 2, más 3. Ya, correcto. Y luego he jalado del 0 al segundo más 1. Ah, perdón, de aquí a aquí. Sí. Más 1. No, no, al otro. Ah, al otro, al otro. Ah, ya, intercalado. Ok, ok, ok. De acá a acá, más 1. Ajá, y luego más 2. De acá. Hasta el 3. Más 2. Claro. Pero como dice usted, tiene que tener 3, ¿no? Y de ahí he puesto más 1. Y se supone que si sigue lo mismo, sería más 2. Pero como me falta. No, no, no es. Pero vale, vale, vale. O sea, en el examen, ojo, en el examen tu cerebro tiene que funcionar pero a una velocidad. Intentas esto, no funcionó. Intentas de otra manera. Lo ves el ejercicio de otro ángulo. ¿De acuerdo? Lo vas a ver el ejercicio de otro ángulo. A ver, a ver. 1, 1, 2, 3, 5 y 8. ¿Qué número sigue? 11, 12, 13 o 16. Esta puede, incluso, esta pueden creer que vino en el examen de la Uni, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Este problema ha venido, en la San Marcos ha venido. No conozco universidad en su examen de admisión que no haya venido esta pregunta. Claro que en diferentes años, no en el mismo año, pero en diferentes años sí se han puesto. Y si más no me equivoco, creo que fue la Uni en la primera en poner esta pregunta. Clásica. A ver, un minutito más para que lo puedan ahí ver. Y créanme que se van a arrancar los pelos cuando sepan cómo es que se resuelve. La C, dice la profesora Aurora. 13. Profesora Aurora, me muero de curiosidad. ¿Cómo le sale 13? Buenas noches, profesor. Yo he relacionado así. Uno más uno, dos. Dos. Uno más dos, tres. Tres más dos, cinco. Cinco más tres, ocho. Ocho. Más cinco, trece. No sé. Buena. Está muy buena. Y esa, a esa se le conoce como la sucesión de Finovacci. Lo que usted acaba de hacer, profesora, se le conoce como la sucesión Finovacci. Finovacci. La verdad que es italiano, pero creo que se pronuncia Finovacci. ¿De acuerdo? Sucesión de Finovacci. Ojo, que como lo mencionó la profesora, es utilizando los dos números anteriores. O sea, prácticamente la sucesión acá empieza con este dos. ¿Por qué? Porque sería la suma de uno más uno, dos. ¿De acuerdo? O sea, y acá igual, para el tres, sería la suma de uno más dos, uno más dos, me da tres. Para el cinco, sería la suma de dos más tres, cinco. Para el ocho, para el número que sigue, sería el número anterior más el anterior, ocho. Y para el, bueno, ya para el problema, para saber la respuesta del problema, se le suma los dos últimos números. O sea, ese cinco y este ocho. Cinco más ocho, trece. Esa era la, como vuelvo a repetir, la sucesión de Finovacci. Correcto, profesor. Aquí lo dijo la profesora Aurora. Excelente, ¿ah? Aquí, aunque no crean en las sucesiones, hay que buscar hasta incluso lo ilógico. Lo, lo, digamos, lo, lo menos común, ¿ya? Cuando lo, lo común no funciona, utiliza recursos o estrategias que no tengan, digamos, un poco sentido, pero que haya un patrón. Sí, en este caso, ¿quién se iba a imaginar, quién se iba a imaginar que teníamos que agarrar los dos últimos y me daba el siguiente, agarrar los dos últimos y me daba el siguiente número? ¿No? Como que complicadito. Y repito, este es uno de los problemas que comúnmente vienen en los exámenes. Lo he visto, lo he visto en muchos, muchos exámenes y muchos alumnos se olvidan de la sucesión de Finovacci. ¿De acuerdo, profesores? Y espero que ya aquí los ocho, los ocho profesores que están presentes no se olviden de este. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente. Dígame, dígame, profesor David. No, es que yo había sacado once porque no había considerado este uno. Porque yo dije uno más dos, tres. Tres más cinco, ocho. y ocho más se supone tres sería once. No había considerado este uno. Bueno, 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 vale, vale, a ver, acá sería más cero, acá sería más uno. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Así me lo enseñó, profe? Ya, pero acá sería más uno también. Claro, o sea, no, o sea, como le digo, yo no considero este uno, solo dije uno más dos, tres. Este, tres más cinco, ocho. Ah, ya, 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 no lo considero el primero, ya lo entendí. Lo entendí. Por eso que me salió once y no trece. Ah, ok, 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 ok. Ya, ojo, y hay otra que no me acuerdo cómo se llama el nombrecito, pero utilizan los tres números. O sea, mira, 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 la sucesión empieza así. Uno, uno, uno coma uno, uno coma uno, y el siguiente es tres. Después, el siguiente es cinco. El siguiente sería ocho. El siguiente sería dieciséis. El siguiente ahí, ahí, ¿no? ¿Cuál sería el número que sigue? Sería veintinueve. ¿Por qué? Porque ahora estoy agarrando de tres en tres. De tres en tres. Los tres últimos. ¿Sí? No me acuerdo el nombre de esa sucesión, pero tengan cuidado, puede ser que venga, puede ser que venga, uno nunca sabe, pero siempre he considerado que este, en tema de sucesiones, este es básico, este es básico manejarlo, no olvidarnos, ¿ya? Pasamos a la número cuatro. Ay, ay, ay. Ya, acá en este caso vamos a utilizar ya una pequeña propiedad, lo que se le conoce como sucesión geométrica, ¿sí? Dice, un conjunto de números ordenados cuya división entre dos en términos consecutivos de mayor y menor respectivamente, es constante. ¿Qué significa? Ojo, ya no solo estamos sumando, sino ahora le vamos a aplicar multiplicación, ¿de acuerdo? En este caso, del cinco al diez, uno diría más cinco, ojo, lo tradicional sería más cinco, acá del diez al cuarenta sería más treinta, treinta, y del cuarenta al trescientos veinte, ¿de acuerdo? Sería doscientos ochenta, pero acá no me dejan muchas pistas. Mira, del cinco al treinta hay veinticinco, y del treinta al doscientos ochenta hay doscientos cincuenta. Como que no me dejan muchas alternativas para confirmar un dato, por lo que ojo, y acá es donde viene el dato que yo te voy a dar. Voy a regresar al primer problema. Mira, mira, en el primer problema te das cuenta de que hay seis números, repito, seis números. Al haber seis números o seis datos de cinco para arriba, o sea, de cinco, seis, tú puedes pensar lo siguiente, ojo, puedes pensar lo siguiente, los números están alternados, ¿de acuerdo? Pero para ello te tienen que dar otro dato más, para que generes tres, tres, perdón, tres datos, igual acá, uno, dos, y tres, ¿ya? En este caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si te dan siete datos, repito, si te dan siete datos, lo más probable, lo más probable es que los datos sean alternados, ¿sí? Repito, y es posible, anótalo ahí, si te dan siete datos, lo más probable es que las sucesiones sean alternadas, o sea, me salteo uno, me salteo uno, ya como me lo mencionó el profesor, ¿ya? Pero eso siempre funciona cuando hay siete datos. Ahora, en las siguientes, por ejemplo, cuando hay de seis, ojo, cuando hay seis datos, lo más probable, lo más probable es que sean de segundo nivel, ¿sí? De segundo nivel. ¿Ya? Lo más probable es que sea de segundo nivel. En este caso, que solo hay cuatro datos, ¿ya? No puedo, ojo, ya sería, discúlpame, una pérdida de tiempo, pensar o creer que es de segundo nivel, porque mira, como lo vuelvo a mencionar, de acá yo hice acá, de segundo nivel, más cinco, de acá a acá, este, más treinta, y de acá a acá, doscientos ochenta, y mira, ¿por qué te digo que ya es pérdida de tiempo? porque solo voy a tener dos datos, dos datos, de acá a acá veinticinco, y de acá a acá doscientos cincuenta. Yo no puedo generar un patrón, yo no puedo decir que, ah, de acá a acá se multiplicó por diez, ¿y por qué no puedo decir se sumó doscientos veinticinco? ¿ya? Porque se genera una mayor incertidumbre, incertidumbre. Ahora, para esto, en estos casos, o bien definitivamente se encuentra una suma consecutiva, o en este caso una multiplicación, ¿sí? Cinco por dos. Del diez al cuarenta por cuatro. Del cuarenta al trescientos veinte, ¿cuánto sería? Por ocho. Dos, cuatro, ocho. La pregunta es, ¿qué número crees que siga? Doce, no, dieciséis. Dieciséis, ¿verdad? Porque acá ya hay una, ojo, ya hay una, digamos, un patrón más definido, ¿sí? El doble, el doble, y el doble. Nada más, el doble, el doble, porque no le estoy sumando, ojo, no le estoy sumando dos, no le estoy sumando cuatro, no le estoy sumando ocho, le estoy multiplicando el doble, ¿de acuerdo? Entonces sería aquí trescientos veinte, ¿de acuerdo? Por dieciséis. ¿Cuánto saldría trescientos veinte por dieciséis? trescientos veinte por dieciséis, acá esto sí es vital que ustedes la multiplicación lo manejen, pero al derecho y al reverso, y si es posible rápido, ¿ya? lo mencioné, ¿cuánto tiempo te tienes que demorar por problema? A ver, ¿quién me responde? En tu examen, tres minutos, tres minutos como máximo, tres minutos como máximo, correcto, profesores, ¿sí? Si no, escúchame, es un consejo, si ves que te demoras más de tres minutos, o crees que el problema te va a tomar más de tres minutos, déjalo para el final, ¿sí? Resuelve primero tus fortalezas, si eres bueno en matemáticas, resuelve matemáticas, si eres bueno con la lectura, resuelve la lectura, ¿sí? Ya, este es cero, ya de acá doce, una, dieciocho, diecinueve, ¿sí? Y acá igual trescientos veinte. Treinta y dos por dieciséis y le agrego el cero. Claro, treinta y dos por dieciséis le agrego el cero, ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien. Cinco mil ciento veinte. Cinco mil ciento veinte. ¿De acuerdo? Cinco mil ciento veinte. ¿Ya? En este caso no era esta fórmula la que íbamos a utilizar, ¿de acuerdo? Donde, bueno, en este caso, un ratito, esta fórmula, siempre y cuando se usa, siempre y cuando, repito, siempre y cuando la multiplicación sea constante, ojo, sea constante, significa que si yo tenía cinco y de acá de cinco a diez lo multipliqué por dos, ¿de acuerdo? Y acá la siguiente cifra lo multipliqué también por el mismo número por dos, sería acá veinte, acá por dos, perdón, por dos, sería cuarenta, y aquí también por dos, ochenta, ¿ya? Claro, sería bastante sencillo que yo te pregunte cuál es el número que sigue, ¿no? ¿Cuál es el número que sigue? Ciento sesenta, pero no, 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 no. Este tipo de preguntas, cuando es así, no te preguntan qué número sigue, sino te preguntan el término, por ejemplo, el término diez, ¿ya? Para no hacerlo tan grande, el término diez, recordando que este cinco sería el término uno, este diez sería el término dos, término tres, término cuatro, o sea, posición cuatro, si quieres llamarlo así, ¿no? Y posición cinco. ¿Cuál será el número que termine, o cuál será el número que esté en la posición diez? Cuando tú veas ese tipo de problemas, que ya no es el número que sigue, sino en una cierta posición, y ves que hay una multiplicación constante, ¿sí? Multiplicación, ojo, se utiliza esta fórmula, donde el TN, que significa término enésimo, o sea, en este caso, el término diez, que yo estoy buscando, ¿ya? Será igual al término uno, que para este problema sería cinco, multiplicado por Q. ¿Pero quién es Q? La razón geométrica, o sea, ¿por qué números están multiplicando? En este caso, el dos, o sea, cinco por dos, pero este dos, está siendo elevado a la N menos uno. ¿Pero quién es N? La posición. ¿Qué posición estamos hablando? Posición diez, o sea, diez menos uno. Diez menos uno, saldría nueve, dos elevado a la novena, multiplicado por cinco. Diez a la novena, ¿cuánto saldría? Quimientos doce. Sería cinco por quinientos doce. ¿Sí? Cinientos doce, dos a la novena, cinco quinientos doce, a ver, a ver, sí, no hay problema. ¿No? Y en este caso, ya sería otro número, ¿de acuerdo? Ojo, no te guíes de esta respuesta, porque este es el anterior problema. Ya, acá yo he inventado un ejercicio, cinco, diez, veinte, cuarenta, ochenta, entonces el término diez sería la multiplicación de cinco por quinientos doce, que eso saldría dos mil quinientos sesenta. O sea, el número dos mil quinientos sesenta. Ahí terminaría. Bastante interesante, ¿ah? Ojo, en el tema de las sucesiones, no es que simplemente haya una manera, existen diversas, por eso es que a veces el tema de sucesiones es bastante, es no complicado, sino bastante, ¿cómo se le puede decir? Amplio en la diversidad de métodos para resolverlo. ¿Ya? Pasamos a la número cinco. Nueve, veintiocho, sesenta y cinco, ciento veintiséis. Nueve, veintiocho, sesenta y cinco, ciento veintiséis. ¿Qué podríamos decir ante ese pequeño problemita? Nueve, veintiocho, sesenta y cinco, y ciento veintiséis. Vamos hablando de sucesiones, ¿ah? Ah, la profesora Aurora había marcado la del anterior problema, disculpen, recién lo observo. A ver, este problemita, profesora Marta, Daniel, Flavio, Aurora, Blanca, Emilio, David, profesor Porras, profesora Aurora. A ver, vamos a ver. Nueve, veintiocho, sesenta y cinco, ciento veintiséis. ¿Alguien sospecha de algo? ¿Nada, nada, por ahí, nadie? ¿Cuál es el número que continúa? A ver, profesores. A ver, a ver, profesores. sesenta y cinco, sesenta y cinco, sesenta y cinco, ciento veintiséis. Aquí, esta es otra manera, ojo, esta es otra manera de cómo resolver sucesiones. ¿De acuerdo? Esta es otra manera. Nueve, veintiocho, sesenta y cinco, ciento veintiséis. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dicen, profesores? Nueve, veintiocho, sesenta y cinco, ciento veintiséis. Si te digo la respuesta, ¿crees que encuentras el patrón? ¿Qué opinas? Profesor Daniel, profesora Marta. No se pierde nada intentando. Pero yo les pregunto, si les dijera la respuesta, ¿podrían encontrar el patrón? De repente, profesor. Puede que sí, profe. A ver, ¿cuáles? Estamos. Salen doscientos diecisiete. La respuesta es doscientos diecisiete. El número que continúa es doscientos diecisiete. Ya, te voy a dar una pista, te voy a dar una pista, ¿ya? Para que no estés sufriendo. Veintioso. Filem. Gané. Pastor Droga. Para que no estés sufriendo. ¿Cuál sería? ¿Qué le está faltando ahí? A ver Ahora, ojo Ya te estoy como que Suavizando un poquito más el problema Porque el patrón sería 8, 27, 64, 125 Y 216 El cubo Correcto Correcto, sería 2 al cubo Más 1 3 al cubo Más 1 4 al cubo Más 1 Y así nada más 5 al cubo Más 1 6 al cubo Que sería 216 Más 1 Esa sería la secuencia ¿Qué les parece? Adivinaré que cada uno De seguro estaba haciendo De acá al 9 Del 28 a 65 Y del 65 a 126 Vamos a ver Vamos a ver Sí, profe, estaba lejos Lejos de lo que usted dice Vamos a ver Vamos a ver 19 19 más 28 Perdón, 19 más 9 28 28 Más ¿Cuánto saldría? 37 Sí, 37 28 28 más 37 65 Correcto 65 Más algo Para que llegue a 126 El día 61 Ya A ver A ver A ver De aquí Y aquí Una suma Sería de cuánto A ver Este De 18 Si de acá a acá La suma también sale 18 Significa que estamos Correcto O un por lo menos Un 36 Para saber que sea el doble Pero de 37 A 61 Me está faltando 4 4, 40 24 Ojo Podría yo decir Que del 18 Al 24 Le estoy sumando 6 Mira 6 Significa que de acá También sumaría 6 Esto sería 30 Acá sería 91 Y 91 Más 126 ¿Cuánto sale? Bastante dudoso Bastante dudoso Este procedimiento ¿Qué opinas? ¿Salió la respuesta O no salió respuesta? Profesores ¿Los escucho? Claro Profesor Porra Serían números al cubo Entonces El número al cubo El sumado Más 1 Ojo Y mira Date cuenta de algo Que hemos usado Números al cubo Este numerito Este numerito Cubo Me hace referencia Que este ejercicio Es de un tercer nivel Nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 Por eso es que se eleva Al cubo ¿De acuerdo? Esa es una manera De llegar también Como podemos ir resolviendo Estos problemitas Preguntas hasta ahí Profesores Profesora Marta Flavio Aurora Blanca Daniel Emilio David Todo bien Profesor Todo bien Sí seguro No se me vayan a desmayar No se me desanimen Al contrario Acá Ojo Ojo Estoy enseñándoles Las distintas formas Como Quien diseña los exámenes Te la pueden plantear ¿De acuerdo? Porque a veces Mira No sé No me acuerdo En qué exámenes De admisión ha sido Pero veía que la secuencia Era de esta manera Por ejemplo A ver A ver Déjenme un ratito ¿De acuerdo? Sí ya mira a ver vamos a ver si adivinas aquí 1 punto y coma 11 punto y coma 12 punto y coma 31 punto y coma 3x o sea perdón el numeral 3x significa que está representando un número 30 y algo ojo 30 y algo puede ser 31 32 33 34 35 36 37 38 o 39 y me pedían allá el valor de x hallar x hallar x acá ojo este es un problema que no tiene una secuencia lógica de acuerdo perdón cómo te podría plantear que no tiene una digamos si tiene operaciones matemáticas pero no es una sucesión como tal de acuerdo o sea el patrón que le vas a encontrar es hasta un poquito digamos absurdo porque de verdad cuando yo me encontré con esto y digo cómo es posible que pregunten este tipo de cosas pero fue válido fue válido a ver cuál creen que si cuál creen que sea el valor de x cuál creen que sea el valor de x alguien por ahí alguna pequeña noción 1 11 12 31 mira del 1 al 11 se salió 10 de acá se salió 1 acá se volvió a volví a sumarle 9 y ahora acá cuánto le sumaré para que me salga 30 y algo o sea que puede ser 31 puede ser 31 podrá ser 32 39 cuál entonces mira yo de verdad que me sorprendí bastante cuando vi la resolución de este problema de acá acá sale 1 la suma de dígitos la suma de dígitos sale 2 o sea 1 más 1 2 la suma de dígitos de acá sale 3 la suma de dígitos de aquí sale 4 por lo tanto cuánto tiene que ser la suma de dígitos aquí 5 5 y si la suma es 5 cuánto tiene que cuánto tiene que valer x 2 2 nada más puedes creerlo puedes creer que de verdad que me dio cólera me dio cólera porque no pude responder esta pregunta de verdad no pude responderla porque tanto fue la creatividad de del autor que nunca me imaginé que tenía que sumar de los dígitos al número y puede darse a puede darse pero te tiene que dar algunas pistas no porque por ejemplo mira en este problema cuando lo planteamos cuando bueno con mi colega cuando lo planteamos esto decía a ver que esto sea 10 que esto sea 11 mira 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 9 10 esto cuánto saldría la suma de los 3 9 9 no por lo tanto 10 9 11 entonces podrías podrías decir que es el siguiente número la suma de cifras tendría 10 pero hay un montón de configuraciones de un número de tres cifras que me pueden dar 10 entonces el número no sería digamos tan explícito y ojo y mira da la casualidad que 217 también sale 10 eso lo iba a decir 2 más 1 más 7 sale 10 acá de acá la suma sale 9 de aquí a aquí sale 7 y de aquí a aquí también sale 10 entonces ahí como que coinciden coinciden no pero yo te pregunto y ahí viene tu cómo se le puede decir tu juicio tu juicio tu sentido común ahí está cuál de los tres procedimientos que te he mostrado crees que es el más válido el de los cubos verdad o también el de las el de los tres niveles pero este como que no sé con qué puede ser puede ser ya pero a lo que yo voy con esto profesores ojo a lo que yo voy con esto es cuando tú resuelvas un problema cuando la parte lógica no funciona vete a lo a lo ilógico a lo de repente a lo a lo de repente que fue lo creativo el autor de este problema ya lo descabellado sí sí pero ojo tienes que hacerlo rápido tienes que hacerlo rápido no que me voy a demorar un minuto en hacer un procedimiento otro minuto en hacer otro procedimiento y otro minuto no tiene que ser en 10 segundos a ver no no me salió otros 10 segundos intentar otro ya y así sucesivamente veamos esto acá ya está la contraseña perdón vamos a borrarla ya 4 7 14 25 40 y encima te dicen hallar el término 12 de la siguiente sucesión de acuerdo o sea mira acá este es el término 1 término 2 término 3 término 4 término 4 término 5 y así sucesivamente hasta llegar al término 12 ya han podido ver más o menos cómo se resuelve este problema pero me gustaría ver que lo intenten 4 7 14 25 40 qué número seguiría y cuál sería el patrón cuál sería esa secuencia a ver profesores 4 7 14 25 40 profe si dijo profunda consulta si dijo que es que si me dan 6 datos lo más probable es que sea de segundo nivel sí ojo dije lo más probable lo más probable claro no 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 siempre sucede eso profesor a mí me sale de tres niveles pero no si tengo la respuesta pero no está dentro de las alternativas tres niveles sí cómo lo está haciendo con los tres niveles profesora a ver más tres más siete ya más tres más siete más once más quince más once más quince y abajo me sale más cuatro más cuatro más cuatro ya entonces sería de dos niveles oh perdón dos niveles dos niveles ya más cuatro más cuatro ya ojo pero le están pidiendo el término 12 no el término que sigue el término que sigue sería más cuatro acá saldría nueve y diecinueve más cuarenta sale cincuenta y nueve o sea ya hay el término y así sucesivamente claro mi duda mi duda en todo caso si yo quisiera aplicar la fórmula que usted puso al inicio esa la voy a explicar ah ok esa la voy a explicar pero ojo lo que pasa es que no me gusta enseñar fórmulas cuando es razonamiento matemático hay algunos casos que sí para de repente para ahorrar tiempo para ahorrar tiempo en este caso se podría ahorrar tiempo claro 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 pero ojo también hay que digamos entender a la fórmula para una vez aplicarla de acuerdo y saber en qué momentos aplicarlas porque por ejemplo si yo me piden el término 12 sería bueno sí o sí tengo que hallar la fórmula para hallar el término 12 porque me voy a demorar bastante tiempo en ir averiguando estos o sea acá yo sé que es más cuatro o sea diecinueve más ese sería veintitrés y después sería más veintisiete y después del veintisiete treinta y uno y del treinta y uno al treinta y cinco y del treinta y cinco al treinta y nueve miren a ver de acá a acá de acá a acá treinta y cincuenta y nueve más veintitrés saldría ochenta y dos sí de ochenta y dos más veintisiete me saldría ciento nueve ciento nueve más treinta y uno saldría ciento cuarenta ciento cuarenta ciento cuarenta ciento cuarenta más ciento treinta y más treinta y cinco saldría ciento setenta y cinco y de ciento setenta y cinco más treinta y nueve me saldría 214 ya 214 pero ojo hasta ahí no sé qué término estoy hallando voy a comenzar a marcar término 6 7 8 término 9 término 10 este sería el 10 esto lo voy a borrar para no confundirme término 10 y este sería el término 11 significa que me faltó un hito más 39 más 4 saldría 43 43 214 más 43 214 más 43 esto me sale 257 uy y no hay respuesta qué pasó ahí a ver a ver a ver 3 no creo que me haya equivocado en sumar 4 19 23 27 31 35 más 4 39 más 4 43 a ver 82 72 70 82 109 140 175 45 sí está bien está bien está bien muy bien qué pasó el término 2 es la siguiente sucesión ok entonces no me preocupo vamos a aplicar la fórmula ya para que todo este ay no lo cerré no 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 lo cerré ya está ahora vamos a aplicar la fórmula ¿de acuerdo? en este caso la fórmula sería de la siguiente forma es para calcular cualquier posición ojo cualquier posición sería a elevada a la n a por n elevada a la n perdón a por n elevado al cuadrado más b por n más c ahora ¿cómo yo identifico ¿cómo yo identifico cada valor? en este caso hago la sucesión del segundo nivel ¿sí? 200 de acá a acá 15 el segundo nivel que lo voy a hacer con rojo 4 4 y 4 el valor de a ¿sí? el valor de a estará definido por el primer elemento ojo 2a mejor lo voy a poner acá 2a será igual al primer elemento ¿sí? repito el valor de dos veces de a será igual al primer elemento ya al primer elemento por lo tanto a valdría dos ¿sí? a vale dos el segundo elemento ¿sí? que tiene la siguiente estructura sería tres veces a por fórmula tres veces a más b me va a dar como resultado el primer elemento del segundo nivel generando la siguiente generando la siguiente fórmula es bastante tediosa esta fórmula yo generalmente me olvido de esta ya 3a más b es igual a 3 pero como yo ya sé que a vale 2 sería simplemente este dato reemplazarlo aquí sería 6 veces perdón 6 porque 3 por 2 es 6 más b es igual a 3 ¿cuánto vale b? en este caso este 6 pasaría al otro lado restando y me quedaría en negativo menos 3 ese sería el valor de b de perdón de de b de ahí con el valor de c ¿sí? con el valor de c ah no 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 me estoy como equivocando era con el de acá era empezando de arriba hacia abajo por eso es que me parecía algo raro ya el valor de 2a es de arriba de abajo hacia arriba 2a es igual a 4 ya y en este caso en la última esto lo voy a poner incluso de rojo también ya 2a va a ser igual a 4 por lo tanto a es igual a 2 y en la última que estaría de color de negro es la suma de los 3 elementos o sea a más b más c es igual a 4 pero como a más b ya tengo su ya conozco sus valores ¿sí? en este caso a vale 2 b vale menos 3 ¿cuánto tendrá que valer c? para darle equilibrio a esta ecuación saldría aquí menos 1 más c es igual a 4 este menos 1 pasaría al otro lado y saldría c vale 5 bastante tediosa es esta pequeña fórmula por lo tanto ojo la fórmula sería 2 veces n elevado al cuadrado más b por n b por n que sería en este caso 3 menos 3 voy a borrar el más menos 3 n más c que en este caso sería más 5 ¿sí? esa sería la fórmula para este problema ojo para este problema sería la fórmula ¿de acuerdo? repito la fórmula sería 2 n al cuadrado menos 3 n más 5 ¿ya? la fórmula para hallar cualquier término en este caso me piden el término 12 el término 12 de este problema sería 2 multiplicado por 12 elevado al cuadrado menos 3 veces 12 y todo esto sumado más 5 12 elevado al cuadrado saldría 144 por 2 menos 3 por 12 saldría 36 y más 5 ya de esta multiplicación me sale 288 menos 36 de acuerdo 238 menos 36 ¿cuánto me sale? 252 ¿correcto? 252 sí a ver a ver a ver sí 252 más 5 la respuesta final de estos dos saldría 257 ¿qué era lo que nos salía? ojo era lo que nos salía parecía que en sí no había alternativa ahí tengo que corregirlo 257 bastante larga la fórmula le diré bastante larga por lo tanto ojo aquí pregunto profesores ¿qué es lo que más te convenía hacer? usar la fórmula o usar el procedimiento análogo o sea uno por uno quiero que me responda con toda sinceridad ¿qué te convenía a ti? usar la fórmula o hacerlo uno por uno por uno a mí me ha convenido hacer uno por uno por uno por uno por uno a ver el profesor Daniel profesor Flavio Aurora Blanca David Emilio María María Luz Mila Silvio Aurora profesor Porras ¿qué opinan el resto? ¿qué dicen? ¿qué te convenía? ¿usar la fórmula o hacerlo uno por uno por uno? sí la fórmula no puedo bastante incluso hasta tediosas yo la veo hasta tediosa yo digo tediosa yo me yo me pregunto ¿me acordaré en el examen? yo no me acordaría y eso que yo soy de matemática yo no me acordaría hay por eso es justamente que he elegido este problema porque hay situaciones en el examen que tienes que tomar una decisión pero ya ya ¿usa la fórmula o no la usas? en este caso lo recomendable no es no usar la fórmula ¿por qué? porque el término es pequeño es un término 12 ojo es un término 12 o sea que tranquilamente puedes ir haciéndolo hasta llegar al término hasta el término que te piden ¿qué hubiese pasado si te hubiesen pedido un término 50? ahí la cosa cambia o no o sea tendría que ser hasta el 50 no me voy a ahí me voy a demorar más de 3 minutos por lo menos me voy a me voy a demorar 10 minutos en resolver hasta el término 50 y eso si es que sumo bien y no me equivoco no me pongo nervioso y lo hago todo correcto ahí va un temita ahí lo más recomendable si ahí sin duda alguna sería la fórmula ¿no? ahora claro si no te acuerdas la fórmula caballero nomás pasar al siguiente problema profesor una consulta dígame profesora Marta la fórmula es 2n al cuadrado menos 3n más 5 para cualquier ocasión no para este ejercicio ojo la fórmula general es la siguiente ¿sí? es a elevada a la perdón a por n elevado al cuadrado más bn más c ¿de acuerdo? ¿cómo yo saco los valores? acá 3 acá de acá 7 y de acá acá este este era 4 ¿ya? el primer valor o sea el a yo lo voy a sacar de aquí 2 veces a es igual a esto a 4 a lo que salga aquí a según tu ejercicio el siguiente valor que sería 3 veces a más b sería igual al primer término término del segundo nivel y para hallar el c que en realidad es a más b más c sería igual al primer término ya una vez con con estos tres procedimientos ahí recién se puede conocer el valor de a el valor de b y el valor de c después de conocer esto ahí recién lo aplico en esta fórmula general que en este caso para este ejercicio me dio esta estructura 2n elevado al cuadrado menos 3n más 5 claro que si yo te en este caso me piden el término 12 yo puedo utilizar la misma fórmula para hallar el término 50 profesor disculpe que lo interrumpa dígame entendí todo perfectamente bien hasta donde me dijo que de la fórmula que está en azul se deriva esta de abajo de 2n al cuadrado ya a ver vamos a desarrollarla ya no hay problema esta cómo se deriva ya listo profesor no hay problema perdón en la primera ojo en la primera que lo voy a hacer con color rojo ese 2a 2a es igual a 4 si un número multiplicado por a que me dé que me dé 4 2 2 correcto ahí yo ya sé que el a vale 2 significa o reemplazando perfecto ok 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 ya perfecto y de ahí lo mismo con cada uno de estas ecuaciones no acá tengo 3a más b 3a más b es igual a 3 como yo ya sé y es más tengo que volver a reemplazar como yo ya sé que a vale 2 sería 2 por 3 más b es igual a 3 esto sale 6 más b es igual a 3 este 6 pasaría al otro lado restando saldría 3 menos 6 ahí el resultado sale menos 3 b vale menos 3 vuelvo a reemplazar acá nada más sería menos 3 y bajo el n lo mismo haría con el a más b más c que es igual a 4 y reemplazo y hallaría que ahí c vale 5 nada más entonces como le repito profesora esta sería la fórmula general para este ejercicio ojo para este ejercicio no importa si quiero hallar T12 o T50 o T1000 acá lo único que tengo que reemplazar es n y ¿quién es n? el incógnita claro sería en este caso la posición sí bastante larga sí larga ojo sí pero si le piden 50 sí yo creo que tendríamos que aplicarlo ahí sí correcto ahí tendría que hallar la fórmula porque si no es una pérdida totalmente es consumir tu un valioso recurso que es el tiempo en cambio con T12 pienso yo que lo pudiste saber hecho uno por uno y más rápido incluso que la fórmula ya listo son pequeños tips profesores de acuerdo aquí hay otra vez ya ¿les parece mejor si analizamos el ejercicio? o lo borramos lo borramos vamos a borrarlo por mientras ya y a ver en este caso calcular el número que está en la posición 10 vuelvo a a pedirte ¿no? que resuelvas este problema pero ya utilizando de repente tu tu sentido común posición 10 uso o no uso la fórmula a ver profesores ¿cuánto le sale? vamos a ver vamos profesora Marta Flavio Aurora profesora Blanca profesora Daniel Emilio David Orra María Silvio como dije a veces la fórmula es el procedimiento tener la fórmula facilita el procedimiento pero no siempre no siempre acá en este caso 10 pienso yo que lo podríamos hacer de manera uno por uno porque mira ya tengo 6 7 8 9 10 o sea tengo que hay un cuarto hasta el cuarto cuatro números más cuatro números más profesores recordarles lo siguiente el día de hoy teníamos planificado la evaluación para ver cómo van yendo pido las mil disculpas del caso porque ha sido bajo mi responsabilidad tener un examen para ustedes entonces lo que estoy haciendo es correr el examen el examen que íbamos a dar hoy día lo vamos a dar el sábado si repito el examen que le íbamos a dar hoy día lo hacemos el sábado de acuerdo y solo vendrían hasta el tema 6 ojo el examen solo viene hasta el tema 6 lo único que estoy haciendo es correr fechas nada más lo que estamos haciendo ahorita tema 8 lo debimos haber hecho el siguiente sábado de acuerdo por lo que el miércoles que tiene con el profesor Marcos clase les va a salir tema 7 si profesores por favor que quede claro de acuerdo este tema 8 viene para la segunda evaluación si a ver 6 15 28 45 66 91 6 15 28 46 66 91 56 si lo están haciendo verdad si Muchas gracias Gracias por la confirmación El resto no lo sé 231 231, ok No sé si estará bien Yo pienso que sí Yo pienso que sí, la verdad no me acuerdo No, no, no Me ha aplicado la fórmula para acordar Ha aplicado la fórmula, perfecto profesora Perfecto, perfecto A ver, ¿quién más? ¿Quién más me dice? ¿Alguien más de los profesores está resolviéndolo? Si no, para empezar a demostrarlo ¿Quién más? Me parece que no Vamos a demostrarlo entonces 6, 15, 28 En este caso igual Primer nivel sería De acá a acá 9 ¿Cuánto saldría? 13 Correcto, de acá hasta aquí Saldría 17 Correcto Y de 45 a 61 Y de 66 a 61 Sí, me saldría 25 25 25, ¿no? Sí, 25 Sí No, 35 No 25 25 25, perdón 25 25, ¿verdad? Ya creo que ya Trabajar todo el día ya me está afectando Ya es tarde, profesor No se preocupe Sí, sí, sí Ya comienzan a cruzarse las ideas De 9 a 13 sería más 4 4 De 13 al 17 sería más 4 Más 4 Más 4 Perfecto Ojo, vuelvo a repetir Tú tienes dos maneras No te voy a juzgar por el camino que tú decidas Porque, ojo, tú decides el camino que para ti es el más fácil ¿Ya? Yo te estoy enseñando de dos maneras De manera, digamos, análoga Que es uno por uno O con la fórmula ¿Ya? Con la fórmula sería de la siguiente manera El primer elemento que es 2A Perdón, voy a utilizar los mismos colores 2A Sería igual al primer elemento de la sucesión del segundo nivel ¿Ya? Al primero nada más El segundo sería Tres veces A Voy a ponerlo con el azul también Tres veces A Más B Es igual a 9 Y en la tercera sería A más B más C A más B Más C Sería igual al primer elemento 6 Entonces vamos a ir resolviendo uno por uno En este caso 2A más Es igual, perdón 2A es igual a 4 Por lo tanto, A vale 2 Ahí ya tengo el primero A vale 2 En el siguiente caso Sería 3A más B Voy a colocarlo igual 3A más B Es igual a 9 Pero ya conozco el valor de A Que sería 2 3 por 2 Más B Es igual a 9 3 por 2 Perdón 3 por 2 sale 6 Más B Más B Es igual a 9 Es 6 Pasaría al otro lado Restando Y B me quedaría 3 Ahora con el último Que A más B más C Es igual a 6 A más B más C Es igual a 6 Ya conozco el valor de A Ya conozco el valor de A que vale 2 El valor de B que vale 3 Y el valor de C que es el que quiero hallar Todo esto es igual a 6 3 más 2 sale 5 5 más C es igual a 6 Ese 5 pasaría al otro lado Si estoy sumando Paso al otro lado Restando Se vale 1 ¿No? O aquí Intuitivamente Si algo Más 5 Es igual a 6 Se vale 1 Listo Entonces Según la fórmula general Que sería A por N Elevado al cuadrado Más B Por N Más C Reemplazando los datos Serían 2 veces Si N elevado al cuadrado Más 3 Por N Más 1 He reemplazado Ojo repito Solo he reemplazado Los valores de cada uno ¿No? En este caso de A De A De B Y de C Nada más Como en este problema Me están pidiendo Posición 10 Significa Significa De que N Es igual a 10 ¿Si? Y eso mismo Lo voy a reemplazar acá 2 Pongo paréntesis 10 Elevado al cuadrado Más 3 Por 10 Más 1 10 elevado al cuadrado O sea 10 por 10 Sale 100 Por 2 Por 2 Más 3 por 10 Sale 30 Más el 1 31 Ya de acá de frente 31 Y de acá 2 por 100 200 Si 200 Más 30 2 231 Claro Con la práctica Ojo Con la práctica Esto se te va a hacer Mucho más fácil Mucho más sencillo Pero Te digo una cruda realidad ¿Si? Algo que de verdad A veces duele Pero hay que Tenerlo en cuenta Que en el examen No te dicen el tema En el examen No te dicen el tema O si Te dicen Este tema Pertenece a Sucesiones Este tema Pertenece a Verdades y mentiras No te lo dicen No te lo dicen Ya tú con la misma práctica Vas ahí Intuyendo A este tema Trata de esta De esta manera Este tema Se resuelve de así De esta ¿De acuerdo? Nada más Listo profesores ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta Con respecto a esto? ¿Cómo es que se ha ido Desarrollando? ¿De acuerdo? Dígame Profesor Porras ¿A usted le salió? ¿Cuánto le salió? A ver A ver ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto le salió? 231 Perfecto Perfecto Y de seguro Lo hizo Con la otra manera O sea Uno por uno Si lo ha hecho Ah Con la serie Perfecto Perfecto Como yo lo vuelvo a mencionar Profesores La fórmula te va a ayudar Si en un atajo Pero siempre y cuando Veas que este número Sea muy largo Pues si ves que es un número 20 30 Y hacer la serie Si es dificultoso O sea Más que nada No Ojo No digo que sea imposible No te digo que sea imposible De resolverlo Si no Ponte a pensar El tiempo Que te va a demorar En resolver ese problema Que es crucial Si te demoraste Nueve minutos O seis minutos Significa que pudiste Haber hecho otro problema ¿De acuerdo? Cuando te encuentres En este tipo de situaciones Donde Sabes Que este problema Lo puedes resolver Pero te va a considerar Más tiempo Déjalo al final Es más Pone Con tu examen Le pones un círculo Haciendo una referencia De que si lo puedes resolver Pero lo vas a dejar Para el final O sea Primero te vas a dedicar En problemas Donde simplemente Lo puedes leer Y marcar Leer y marcar Ganas tiempo ¿Sí? Ganando tiempo Y ya Cuando ve Cuando viste Que todos los problemas Que podías resolver De manera sencilla Ya los resolviste Ahora pasa con los problemas Que crees Que sí puedes resolverlos No En este caso Yo estoy seguro Que puedes resolver este problema Pero el tema del tiempo Profesores Es crucial El tiempo es fatal Porque vas a sentir Que el examen Es muy corto ¿Ya? Vamos a pasarlo Con la otra manera ¿De acuerdo? Ah Dos por tres Tres por cinco Siete por cuatro Ah Interesante A ver A ver A ver A ver Vamos a ver El profesor se ha dado cuenta De algo Ajá Dos por tres Ya Aquí Tres por cinco Aquí Cuatro por siete Ok Aquí Este Cinco por nueve Acá sería Seis por once Aquí sería Siete por Trece Excelente Ajá Ajá Y me doy cuenta A ver A ver De acá ¿Cuál es la diferencia De acá? Es uno Nada más Más uno Acá la diferencia De acá Es más dos Profe Más rápido Va dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y el otro Y la parte De la derecha Tres cinco Siete Acá la pregunta Es cómo averigua El siguiente número Por ejemplo Miren Miren Acá yo ya sé Que este es el término Uno Mira Como me la planteó El profe Y esta es otra manera Término uno Agarro dos Término dos Agarro el tres Término tres Agarro el cuatro Término cuatro Agarro el cinco Significa que si me están pidiendo El término diez Voy a agarrar El siguiente número Que sería once Once Pero por cuánto ahora Once por cuánto Once por cuánto ¿Alguien lo sabe? Once por cuánto ¿Alguien me podría decir Once por cuánto? No me digas Que lo vas a dividir Doscientos treinta y una Entre once No, no, no No vale hacer esa trampa Yo quiero que me averigües Veint Bien profesor Porras ¿Por qué le sale veintiuno? ¿Cómo es que le sale veintiuno? ¿Cómo es que le sale veintiuno? El profesor va de tres Cinco Siete Nueve Once Trece Y así sucesivamente Hasta el término diez Que es veintiuno No, no sea mal El diez No, no, no A base de dos en dos El segundo término De dos en dos Claro Pero mira, mira, mira Otra forma Mira, mira Otra forma que me acabo De percatar aquí Es El número Lo multiplicas por dos Y le restas uno Dos por dos Cuatro Menos uno, tres Aquí igual Tres por dos Seis Menos uno Cinco Acá el cuatro Cuatro por dos Ocho Menos uno Siete Entonces aquí sería Once Por dos Veintidós Menos uno Veintiuno Claro También lo pudiste haber hecho Es una mezcla, ¿no? De estar ahí El segundo término A ver Tres, cinco, siete Nueve, once Perfecto ¿Verdad, profesor? Lo felicito Profesor Porras Porque está buscando Otras maneras Mucho más sencilla Y eso Es lo habla En cada uno ¿De acuerdo? Siempre buscar Otras alternativas Y apégate A lo que tú creas Más fácil ¿De acuerdo? Claro Obviamente Con un patrón Con un patrón Con un patrón lógico ¿No? Acá El profesor Lo que ha planteado El patrón Es perfecto Es perfecto Cuando ya vi El dos por tres Tres por cinco Cuatro por siete Dije Guau ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi? ¿No? Y listo Felicitaciones Muy bien Excelente ¿Ya? Igual acá En este caso Sería once por veintiuno Doscientos treinta y uno Sin duda alguna ¿No? Ojo Y hay tres maneras Ojo Tres maneras Para resolver Este problemita ¿De acuerdo? Utilizando la fórmula Utilizando esta De repente Esta serie O de repente Haciendo De manera análoga Uno por uno ¿Ya? Listo Excelente Pasamos A la ocho Acá ya tenemos Otro tipo de Sucesión Con otra fórmula ¿De acuerdo? Donde En este caso La fórmula Es bastante sencilla Ya esto como que Para relajo De acá a acá Yo sé que estoy sumando seis De aquí a aquí Estoy sumando seis Y de aquí a aquí Estoy sumando seis O sea Va el ejercicio De seis en seis Pero aquí viene el tema Hallar la posición Cuarenta y ocho Pregunta ¿Será lógico Hacerlo Uno por uno Hasta el cuarenta y ocho? Puede ser Si sumas rápido Sí Acá sería cuarenta y dos Cuarenta y ocho ¿No? Y así sucesivamente Ya Acá podríamos utilizar La fórmula Que en este caso Te la están planteando aquí ¿De acuerdo? Cuando es de esta manera Una sucesión lineal Solo tiene un nivel ¿De acuerdo? Y sería el término dos En este caso El término cuarenta y ocho Será igual A la razón Ojo En este caso La razón Es de cuánto en cuánto Va el ejercicio O la sucesión De seis en seis Significa que será Seis Multiplicado Por la cantidad De elementos N Que en este caso Es la posición Cuarenta y ocho Seis por cuarenta y ocho Más Ojo T sub cero No es una T O Significa T sub cero O sea Término cero Término anterior Al primero Significa De este a la anterior ¿Quién era? El doce O sea Más dos Seis por cuarenta y ocho Más dos ¿Cuánto saldría Seis por cuarenta y ocho? A ver Si Fuera Cincuenta Cincuenta Trescientos Trescientos Por dos Menos doce Saldría Tres Doscientos Ochenta y ocho Sí Doscientos ochenta y ocho ¿Correcto? Sabe Doscientos ochenta y ocho Por favor Me confirman Que salga Doscientos ochenta y ocho Ya listo Seis por cuarenta y ocho Doscientos ochenta y ocho Más el doce Más doce Sale Trescientos ¿Sí? Acá no hay respuesta Porque esto ya me olvidé De modificarlo ¿Sí? No es que me haya olvidado En realidad Lo que sucede Es que este material Era para la siguiente semana Y todavía falta Algunas cositas Modificar Más que nada Las alternativas ¿De acuerdo? Término cuarenta y ocho Sale Ojo El término cuarenta y ocho Sale Trescientos Veamos la manera Ojo Si hace la manera análoga Ay, ay, ay Se me va Se me va el tiempo Sería treinta y seis Cuarenta y seis Cuarenta y ocho Cincuenta y cuatro Sesenta Sesenta y seis Y así sucesivamente Hasta el terminar El término cuarenta y ocho Pero ya que el profesor Este Porras Me ha iluminado Porque me ha iluminado La verdad que sí Gracias, profe Acá yo voy a decir Automáticamente Este T8 Será Este dieciocho Perdón Será un Seis por tres Seis por tres Seis por cuatro Seis por cinco Y así sucesivamente Mira, este treinta ¿No? Y mira, voy a buscar el patrón En este caso El término ¿Qué es? Este dieciocho Es el término uno Ese es el término dos Término tres ¿Qué relación hay? El número del término Con la multiplicación Como todos se están multiplicando Por seis No me preocupo Significa que mi término cuarenta y ocho Está siendo multiplicado Un número por seis Un número por seis ¿Pero cuál es ese otro número? No tengo ni la menor idea Solo sé que es un número multiplicado por seis ¿Ya? Pero, pero Viendo de K Este uno Y relacionándolo con este tres Me doy cuenta que le puedo sumar Dos A este igual Le sumo dos A este igual Le sumo dos O sea, tres más dos Cinco Significa que a este cuarenta y ocho Le tendré que sumar dos Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho más dos Cincuenta Entonces mi Mi respuesta final sería Seis por cincuenta ¿Qué saldría? Trescientos Mira, de dos maneras Ojo De dos maneras Estamos resolviendo estos problemas ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál crees que te identificas? Usando una fórmula O utilizando Las series Patrones ¿Qué opina usted? ¿Qué opinan ustedes, profesores? Porque ustedes van a dar el examen A mí me encantó el descubrimiento del profesor Sí, yo también, también, también También, también Excelente, profe Excelente Pasamos a la nueve Seis, doce, veinticuatro Y cuarenta y ocho Ya acá nos dicen Que es una sucesión geométrica Bueno, no debería estar Porque, como le vuelvo a mencionar No, todavía no estaba Organizado esto Pero la sucesión sería Seis al doce Por dos Aquí también por dos Y aquí también por dos Utilizando ya la fórmula ¿Sí? Sería el término En este caso Posición ocho A término ocho Será igual a El término uno Según la fórmula Término uno O sea, primer término Seis Multiplicado Por la constante En este caso La razón geométrica Por dos Ya Elevado a la cantidad de N En este caso De posición Será Ocho Porque la posición ocho Menos uno Ocho menos uno Siete Dos Elevado a la séptima Multiplicado por seis Dos Elevado a la séptima Sale ciento veintiocho Ya Sería seis Por ciento veintiocho Seis por ciento veintiocho ¿Cuánto me sale? Seiscientos A ver Seiscientos Más Ciento veinte Más Cuarenta y ocho Me sale Setecientos Cuarenta y ocho Setecientos Cuarenta y ocho Vuelvo a decir Ya esta respuesta No corroboran A las anteriores Así que no las miren ¿Sí? La respuesta final Saldría Setecientos Cuarenta y ocho ¿De acuerdo? Voy a hacerla Otra manera Con la Con la iluminación Que nos ha hecho Profesor Porras ¿De acuerdo? Vamos a borrarlo Vamos a buscar Una Digamos Un patrón A ver A ver A ver A ver A ver Seis Podría ser Dos por tres Mira El seis Es igual a dos por tres El doce Tres por cuatro Iba a poner cuatro por tres Pero me di que Empezaba con tres Acá el veinticuatro A ver Veinticuatro por cuatro ¿Cuánto por cuánto? El veinticuatro ¿Cuánto por cuánto Tendría que ponerlo? Porque en el veinticuatro Hay varias Dos por doce Cuatro por seis Pero Profesor Y si es Tres por dos Tres por cuatro Así el tres Está al inicio Como único número Y tres por ocho ¿Podría ser? Puede ser A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Cuatro por seis Ya cuatro por seis Ah ya Acá Ojo Y acá en el cuarenta y ocho ¿Cómo habíamos dicho? Ya en el cuarenta y ocho ¿Cuánto podría ser? Claro Profesor Porra Ya me ganó Ya Yo quería lucirme Pero me ganó El profesor Porras Excelente Ya el profesor Porra Lo ha puesto en el chat Sí Seis por uno Seis por dos Mira Vamos a poner mitad Nada más Yo voy a poner el dos Ya Seis por dos Seis por tres Seis por cuatro Por lo tanto Y mira Acá coincide clarísimo Muy claro Término uno Por uno Término dos Por dos Término tres Por seis Término cuatro Ah ya En este caso Cuatro por seis Si me piden El término ocho El término ocho Será Seis Por ocho Seis por ocho No Perdón Perdón ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver A ver No 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 Ah Es por dos Es por dos Es por doble Es por doble Perdón No lo había visto bien Es el doble Es el doble Es el doble Seis por dos Y aquí También por dos Cuatro Acá sería Seis por ocho Acá el doble Acá hay un pequeño inconveniente Acá es el doble Entonces ¿Cómo sería? ¿Cómo relaciona Ahora este Uno con uno Este dos Dos Tres Ahora cuatro Cuatro El ocho Uyuyuyuy ¿Cómo relaciona? Ciento veintiocho Ciento veintiocho ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ah ¿Usted lo ha multiplicado? Doble 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 Sí Ah ya También También válido Pero la idea Ojo Es porque Lo ha podido hacer Porque es una posición Bastante baja Si hubiese sido Una posición bastante alta Ahí viene el tema Ahí viene la complicación De este ejercicio El segundo valor Es un dos A un exponente Claro Claro A ver A ver Sí Miren El segundo valor Como dice el profesor Es un valor Es un dos En este caso Es un dos Elevado a la cero ¿Por qué? Dos elevado a la cero Es uno Dos elevado a la uno Es dos O sea Seis por dos Seis por uno Acá como que se complica Un poquito Un poquito Nada más diría Aquí Este Dos elevado al cuadrado Que sería cuatro Seis por cuatro ¿De acuerdo? Aquí Seis por dos Elevado al cubo Que sería Ocho Y aquí Como me doy cuenta Cuatro Tres Acá sería un dos Elevado a la séptima Que sería Este Dos Perdón Seis por ciento veintiocho Ojo Pero esa es una manera De verlo Porque otra persona ¿Sí? Se pudo haber planteado De esta manera Un ratito Miren Ojo Tómale una captura mental Ya está Ahora le voy a Mira, mira Cómo se pudo haber planteado También Y mucho más fácil De repente Quizás de verlo Dos por tres No, perdón Al revés Al revés Al revés Al revés Como lo había mencionado La profesora Marta Todos están Multiplicándose Por tres 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 por cuatro Tres por ocho Tres por dieciséis Y en este caso El dos Si es un dos Eleval a uno El cuatro Es un dos Elevado al cuadrado El ocho Es un dos Elevado al cubo O sea La posición Indicaba el exponente Tres Es un dos Es un dos Elevado a la cuarta Que sale lo mismo Ojo Sale lo mismo Acá sería un tres Entonces Perdón Sería un tres Multiplicado Por un número De acuerdo De acuerdo Que en este caso El número Sería un dos Un dos Elevado al exponente De su misma posición O sea Un ocho Dos Elevado a la octava Que ahí Si sale Doscientos Cincuenta No Perdón Perdón Doscientos Doscientos Cincuenta y seis Sí Doscientos Cincuenta y seis Tres por doscientos Cincuenta y seis Nada más Nada más ¿Sí? ¿Quedó claro profesores Hasta ahí? Ojo Esta es cuestión De cómo lo ve cada uno Porque no necesariamente Puede haber sido Seis por uno Seis por dos Seis por tres Si no también Pueden verlo Tres por dos Tres por cuatro Tres por ocho Tres por seis ¿De acuerdo? O tranquilamente Usar la fórmula Como lo voy a mencionar Es muy importante Cómo se siente el docente Al desarrollar Estos tipos de ejercicios ¿De acuerdo? Como le digo No solo hay una Única solución Hay bastantes Lo están viendo A ver aquí Calcular el número Que continúa Dos Cuatro Ocho Veinte Sesenta y ocho Al toque A ver ¿Cómo sería? De acá a acá Mi instinto Sayayin Me dice que es por dos De aquí a aquí También por dos De acá a acá Ya aquí ya no Ya Aquí ya no Ya no hay Pues No pues ¿Cómo multiplicaría? Ocho por algo No sale Entonces no es multiplicación No es multiplicación Tiene que ser suma De acá a acá Más dos De acá a acá Más cuatro De aquí a aquí Más doce De aquí hasta aquí Más cuarenta y ocho Ah ya lo vi Ya lo descubrí Mira mira Y de acá a acá Por dos Por dos Del cuatro Al doce Por tres Del doce Al cuarenta y ocho Por cuatro Yo sé que te estás riendo Yo sé que te estás riendo Porque Muy curiosos Son estos problemas Muy curiosos De verdad Por cinco Cuarenta y ocho Por cinco Saldría doscientos cuarenta Doscientos cuarenta Y sesenta y ocho Más doscientos cuarenta Me saldría trescientos ocho Esa sería mi respuesta Vuelvo a repetir Estas no son las respuestas correctas De acuerdo No están No han sido modificadas Por favor Ya Doscientos ocho Sí Conforme profesores ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Con respecto a esto Todo bien Todo bien Correcto Profesor David Aurora Flavio Daniel Emilio Blanca Porras María María Luzmila Silvio Todo claro Gracias profesores Por favor Gracias Gracias Correcto Entonces Continuamos A ojo Acá ya estamos haciendo una mezcla En la primera era suma Y en la segunda Es una multiplicación En secuencia Que pudo haber desarrollado De otra manera Sí también puede darse Puede darse Pero ahorita ya estamos Como un poquito con todo el tiempo Uy 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 Acá está en viceversa Mil cuatrocientos cuarenta Ahora doscientos cuarenta Y acá cuarenta y ocho Y de cuarenta y ocho A cuatro A doce Y de doce a cuatro Uy 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 Y acá ahora ¿Qué número continuará? A ver A ver Acá Acá Puedo adivinar Puedo decir Que es entre tres Acá ha sido entre tres ¿No? Porque no creo que sea una resta Imposible que sea resta Acá hay división Por el número Por la cantidad de número Que Por el número que es Mil cuatrocientos Y después a dos Doscientos cuarenta No Algo ha pasado ahí De acá del cuarenta y ocho Al doce Una división Sería entre cuatro Cuarenta y ocho Entre cuatro Sale doce ¿Ya? Si aquí Se puede dividir Entre cinco Significa que Ya encontré el patrón Doscientos cuarenta Entre cinco Vamos a ver Esto por cuatro Cuatro por cinco Veinte Veinte Ya bajo el cuatro Bueno restos Bajo Bajo el cero Cuarenta entre cinco A ocho Ah ya sí Sí, sí, sí Ya te descubrí Significa que de acá A acá también es Entre seis Y ya no necesito Verificarlo ¿No? Acá Por lo tanto Por lo tanto En la siguiente operación La que debería continuar Es Dividido Entre dos Dividición De dos Cuatro entre dos Dos Acá sí había respuesta Mira Dos ¿Qué te pareció Este problemita? Chiquito Y bonito ¿No? Ojo Acá por ejemplo Como te vuelvo a mencionar Tienes que darte cuenta De los números Si ves que los números Se apartan Muy Mucho Ya Es porque estamos hablando De una multiplicación O división ¿De acuerdo? Acá Si me ponía A restar No sé Pienso que no Hubiese perdido tiempo La verdad La verdad Pienso que hubiese perdido tiempo Claro De acá Casi Noventa y seis No 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 le veo Sin No Difícil A ver A ver A ver Calcular el número Que continúa Uno Tres Doce Sesenta Uno Tres Ay 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 Uno Tres Sesenta Por tres Por cuatro Por cinco Por tres Por cinco A ver A ver Vamos a ver Trescientos sesenta Por tres Por cuatro Correcto Y acá por cinco Se supone Entonces Que el siguiente Tiene que ser Por seis No Por seis Seis Por sesenta Trescientos sesenta Correcto Profesora Correcto Y acá no tengo que dudarlo Ojo Porque tengo los tres casos Uno Dos Y tres Una vez que tú tienes tres casos Sin duda alguna Puedes Tomar un patrón ¿De acuerdo? Listo Y Con este problemita A ver Veintisiete Nueve Dieciocho Seis Doce Cuatro ¿Qué continúa? A ver ¿Qué problema Continuaría ahí En ese caso? Veintinueve Veintisiete Nueve Dieciocho Seis Doce Cuatro Entre 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 tres Por dos Entre tres Por dos Entre tres Por dos Sería ocho A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Acá me dice Entre tres Acá por dos Ya hasta el momento Está cumpliendo Acá se supone Que tiene que ser Lo mismo Entre tres Ya Dieciocho Entre tres Y acá por dos Ya correcto Y acá entre tres Ya La El patrón es el siguiente ¿No? Muy bien Correcto Entonces acá sería Simplemente Por dos Ojo Cuatro por dos Ocho ¿Sí? Correcto Y sí Miren Quiero que se den cuenta De lo siguiente Acá El número Estaba alto Luego bajó Subió Bajó Subió Bajó Y subió O sea Es un vaivén Por lo que Ahí ya Como te digo Tienes que deducir Que hay una división Una multiplicación O Ojo O Era Suma Resta Suma Resta Suma Y resta ¿No? Pero acá creo que era bastante evidente Que era una división Veintisiete entre tres Nueve ¿No? ¿Qué hubiese pasado? A ver si lo hubiese hecho con sumas y restas A ver Veintisiete menos Eh Saldría con Dieciocho Ya O sea Menos dieciocho De acá a acá Menos dieciocho De aquí a aquí Más nueve Ya ¿No? O sea De nueve más nueve Dieciocho Acá a acá Tendría que haberle ¿Qué sería? Menos Menos doce Ya Puede ser De acá a acá Del seis al doce Tendría que haberle sumado seis Ya Puede ser Y de acá a acá Menos ocho Aquí está el problema A ver Vamos a ver Si es de un tercer nivel De aquí a aquí Mmm No sé No lo sé No lo sé ¿Cómo podríamos ponerlo? Menos nueve No Menos dieciocho O sea Supuestamente Matemáticamente Sería más veintisiete De acá Un número Para que salga Menos doce Eh Sería Mmm Menos veintiuno De acá a acá Doce Ya Viendo valores Positivos y negativos No, no, no No llegamos a nada Creo Sí No vamos a llegar a nada No resulta No resulta No O sea Como les vuelvo a decir Profesores Ya llega En un punto Donde comienza a dudar Si tu procedimiento Tiene validez O sea Lo que tú estás haciendo Tiene validez Puede ser Puede ser que no Puede ser que sí Mira Porque por ejemplo Uno puede decir A ver, a ver, a ver Suma de cifras Acá es nueve Acá es nueve Acá es nueve Ya puede ser Pero acá ya no Y acá no cumple Acá menos Aquí mucho menos Ya No O sea Los tres primeros casos Sí cumplieron Pero el resto No Ya Como les digo Siempre hay que tener Una secuencia Y que cumpla con el resto De los patrones Listo profesores ¿Qué les pareció La clase De hoy día? Bastante interesante De mi punto de vista Porque no solo Ojo No solo estamos viendo Ciertos casos Sino una amplia Forma de responder Estos tipos de problemas ¿De acuerdo? Donde tenemos un caso Usando las fórmulas De repente usando series O también Utilizándolo de manera análoga O sea Uno por uno Uno por uno Pero recuerda Ese uno por uno Cuando veas que los términos Son O sea El término que tienes que hallar Es pequeño ¿No? No es tan grande ¿Sí? Gracias profesor Porras Claro Interesante la clase Profesor Es Es crucial Profesor Porras Usted lo ha dicho ¿No? Es crucial En el momento Es decidir No dudar No dudar Por el camino A Por el camino B ¿De acuerdo? Listo profesor Eso entonces Eso sería todo conmigo Muchas gracias Muy interesante La clase de hoy Gracias profesora Marta Que tengan un excelente domingo Y no se olviden El día miércoles Tienen ustedes La sesión 7 Con el profesor Marcos Y el sábado Ojo Y el sábado Estaríamos haciendo el examen De matemática ¿De acuerdo? La evaluación Re mencionando Que en la evaluación Solo van a venir Hasta la sesión 6 ¿Sí? La evaluación Solo vendrá Hasta la sesión 6 ¿De acuerdo? Sí Lo voy a compartir Ojo Lo que pasa es que Este PDF ¿De acuerdo? Este PDF Tiene algunos errores Porque bueno Este era para la siguiente sábado Lo tengo que arreglar Al acomodar Algunas respuestas Algunas alternativas Y después de esto Ya tranquilamente El sábado Se las estaría enviando De acuerdo No te preocupes Este tema No viene En esta práctica Que viene Solo de la semana De la sesión 1 Hasta la sesión 6 ¿De acuerdo? Listo profesores Que tengan un excelente domingo Y a seguir estudiando A seguir repasando Bye bye Gracias profesor Gracias profesor Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Listo Hasta la próxima Gracias Gracias a todos 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 Gracias a todos